Ana Madrigal tiene 73 años de edad y acudió al vacunatorio de Pérez Celedón a recibir la vacuna contra la influenza. A esta adulta mayor vecina de San Isidro del General también le inyectaron de una vez la Neumov-23, que es especial para personas adultas mayores. Yo vine por la gripe, más no supe que me inyectaron. ¿Y por qué considera importante inyectarse después de los 65? Es muy bueno porque pasa el año uno sin gripes, que hay gripes muy feas, ¿verdad? Que lo mandan a la cama. ¿Conoció usted esa otra vacuna, la Neumov-23? No. ¿La había escuchado alguna vez? Sí, por las noticias sí, se oyen muchas veces. Y es que precisamente la Caja Costarricense de Seguro Social está aprovechando la campaña actual contra la influenza para aplicar esta otra vacuna. La Neumov-23 es una vacuna que protege contra todas las enfermedades, principalmente todo lo que tiene que ver con respiratorio. Y afecta mucho a los adultos mayores, ¿verdad? Que son los que están más bajos de defensa, así como también a los niños. Pero para los niños hay una especial, ¿verdad? Que es la Neumov-13, Neumov-13 Valente, que es para los niños. Y la Neumov-23 que es para los adultos mayores de 65 años. La Neumov-23 viene a proteger a los adultos mayores de 65 años. Contra la Neumov-23 que es, que es una, perdón, contra la Neumococo que es generalmente la que produce problemas respiratorios y meningitis, ¿verdad? Si algún adulto mayor no la ha recibido, ¿es importante que acuda? Es importante que todos los adultos mayores de 65 años vayan o se vayan, vengan al vacunatorio, porque hay vacunas para ellos. Más bien, nosotros estábamos preocupados porque la cobertura que teníamos era baja, ¿verdad? Y ahora cuando ellos vienen a buscar la de la gripe, entonces nosotros aprovechamos y le aplicamos la otra. Por esa razón, adultos mayores como Doña Ana le piden a la población que acudan a vacunarse. Claro que es importante para, pues, para vivir mejor el adulto mayor en los últimos días que le queden a uno. Es bueno que vivir con más, ¿cómo se diría? Con, 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 sí, con más salud y con vida mejor, ¿no? Y sería bueno que vinieran de todas partes, esos, o también las enfermeras pasan por los barrios. Eso también es importante. Eso también es importante.